Gracias, qué gusto saludarla, Claudia Almendares, muy buenos días, Honduras, y precisamente estamos ubicados en la colonia Guillén, esa colonia que ha sido marcada por estos fenómenos naturales como son la llegada de las lluvias y que continúa pues siendo afectada, ya que recordemos hace pocos semanas anteriores se registraron unos deslaves en esta zona donde se vio afectada una iglesia y sobre todo pues todavía los vecinos que habitaban en esta colonia pues se manejan vigilantes, vigilantes de cualquier otra incidencia, me acompaña don Mario, pues lo hemos visto, don Mario que usted permanece pues por aquí, siempre me dice que todos los días viene a ver lo que era su hogar. Sí, aquí todos los días vengo y con la misericordia del Padre, nosotros estamos viendo bien cómo está la zona, y yo lo que queremos ver es si sigue esto, entonces nosotros hay que buscar otro lugar pues para irnos y que Dios nos lo va a permitir en esta casa. Don Mario, señálenos por dónde quedaba su casa. Bueno, mi casita era del palito de mango ahí, de ahí, de ahí era mi casa, ahí teníamos mi casa y entonces cuando nosotros antes del MIS nosotros salimos, pues al ver todo esto que estaba temblando nosotros salimos rápido porque ya no queríamos ver que nos cayera encima de esta zona. Don Mario, ¿con quién vivía usted ahí? Bueno, yo tengo mi familia, mis hermanos, mi padre, y ahí están conmigo pues gracias a Dios que están bien y yo les pido a Dios que los guarden nuestras vidas. Pero usted me comentaba, don Mario, que pues la preocupación para ustedes no termina ya que se les ha dificultado también el tema de reubicarse, no han tenido respuesta de las autoridades en el torno a las viviendas que se les prometieron. No, no tenemos ni nada, por menos de esas, que lo tienen que nos van a dar un lugar y no nos dan respuestas a todo eso, eso es lo que queremos ver, pues que los den por respuestas de esas que dicen que los van a dar un lugar y si no miramos nada, entonces aquí no los vamos a mover hasta que ya miremos las respuestas, que los digan que sí y que ya están, ahí sí nosotros los vamos a ir. ¿Cuál es el sentimiento pues que queda luego de esta gran tragedia? Bueno, nosotros que estamos viendo pensativos en estas cosas, pues que si esto sigue continuando, entonces nosotros no sabemos para dónde agarramos, pues porque es solo él lo que nos da la fuerza y entonces no es lo que queremos ver. Bueno, la promesa que dice el alcalde que sí ya están, pero ya miramos que si no hay nada de respuesta, entonces nosotros no los vamos a mover de acá, no los vamos a mover de acá porque yo, mire, esta zona que yo, mire, aquí, yo tengo un vecino aquí, aquí no se han movido porque no quieren irse, pues no tienen el lugar de dónde irse, solo que les dieron el dinerito que les están dando, eso es una promesa, es una falsa que nos dan. Entonces nosotros queremos ver, que si hay promesas, que les digan. Don Mario, algo que también llama la atención que nos comentaban es que aquí hay vecinos que fallecieron a causa de la preocupación que generó pues el perder sus casas. Sí, ahí vieron dos personas que al ver todo esto se sintieron mal, se le pararon el corazón rápido pues y ya no lo resistieron. Lo único que sí es que dicen que los llevaron para el hospital y no hay nada de promesas, solo Dios y la persona que hizo esto y ahí saben, porque los que queremos ver que hagan estas cosas ya pues luego pues, ya porque no vamos a estar esperando más lluvias, si como ven que vienen tres tormentas más, esas que no lo vamos a estar. Esa tierra que miramos ahí, don Mario, esa fue la semana pasada que empezó a moverse, ¿verdad? Sí, como el martes, eso cayó ya en la noche, ya tipo como a las siete fue eso, yo estuve aquí a las seis y media de la tarde. Yo aquí no me movía, hasta que yo miré toda esa cosa, al mover nosotros salimos a avisarle a la otra gente que estuviera en alerta pues, que estuviera en alerta. ¿Ahí funcionaba una iglesia? Sí, ahí era en la católica, ahí era en la católica y entonces ya al ver eso, nosotros ya sentimos que hagan el bajón ya pues. ¿Y usted todos los días viene a ver dónde era su casa antes, siempre? Sí, yo vengo a ver mi casita aquí abajo pues, aquí vengo a ver cómo está mi solar y yo aquí estoy pensando pues, quiero ver si hay respuesta pues. ¿De emoción? De emoción ahorita, yo estoy con eso con un gana, aquí no me miro los brazos haciendo, pero solo Dios y yo, por eso queremos ver las respuestas que les damos. Porque si están con esa que, no, aquí miren que ya van a gastar, allá por la salida Dios le han hecho y dicen que ya están, que ya están haciendo el repuesto, pero no han hecho nada. Entonces lo que queremos es que se muevan pues, que hagan ese trabajo rápido, para ayudar a la gente que tenga sus siete casas que hay, que dicen, eso es lo que hay. Bueno, es que queremos ver esa respuesta ya y si no está, no lo vamos a mover de acá. Bueno, muchas gracias a don Mario, habitante pues de aquí de la colonia Guillén, que pues todos los días, todos los días viene a visitar pues donde estaba instalada su casa y que solo han quedado pues, como ustedes pueden observar, escombros. Estos, estas bolsas plásticas que se han puesto, ya se siguen registrando movimientos aquí, esto en la semana pasada y realmente pues ellos están a la expectativa, están preocupados y angustiados, pues tanto de que esta llegada de las lluvias continúa afectando esta colonia, así como también pues exigen que se les dé una respuesta inmediata porque todavía no les han logrado solucionar a dónde ellos van a vivir luego de haberlo perdido todo a consecuencia de las lluvias. Compañeras, con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo.